Bueno, vamos a platicar con el director del Hospital Nacional de Retrobleo, quien va a dar información importante sobre aclaraciones, de los cuales ocurrieron unos inconvenientes el pasado fin de semana. Buen día, muchas gracias a todos los presentes por estar aquí. Gracias por tomarse el tiempo de darnos la oportunidad de expresar lo que sucedió. Bueno, justamente como se pudieron ver en redes sociales, hubieron una serie de eventos que entorpecieron el ingreso de los pacientes y generaron pues cierta disputa, discordia en las instalaciones del hospital. Lo sucedido, pues se tienen las pruebas, se solicitaron los informes circunstanciados a todo el personal que estuvo en medio o fue contacto directo con las personas que generaron los inconvenientes, ¿verdad? O tuvieron algún contacto con todas las personas con las que se tuvo alguna falta de comunicación. Las versiones a través de los informes se sabe y que lo que sucedió el domingo aproximadamente a las 11 de la mañana era que en el área de emergencia se ubicaba una señora que se encontraba en estado delicado, que necesitaba ser hospitalizada, pero los familiares de la paciente tenían ellos, entre ellos una discordia entre que si era ingresada o no la paciente al hospital, por indicaciones del médico tenía que ser hospitalizada. Al parecer ellos se encontraban en desacuerdo con los criterios del médico, por lo cual ellos estaban generando problemas en el área de la emergencia, razón por la cual el personal de enfermería y médico solicitó el apoyo al área de vigilancia y resguardo, quienes al apersonarse al área vieron el conflicto y como no podían manejar tampoco la situación, solicitaron el apoyo del agente de Policía Nacional que siempre está ubicado en esta institución. Al apersonarse el agente de la policía, pues también él corroboró de que la situación estaba más alterada de lo común, por lo cual él solicitó el apoyo de más oficiales de la policía para mantener el orden en esta área que es pública, razón por la cual, pues yo diría que acomedidamente los oficiales de la policía se apersonaron al área de la garita y temporalmente, pues crearon, ¿verdad?, un cordón de seguridad o un área de seguridad para apresar a las personas con las que tuvieron los inconvenientes. Lógicamente, como todos lo saben, el hecho de que un policía tome o los agentes de la policía tomen la decisión de arrestar a una persona es seguramente por una falta que incurrieron no sólo contra el orden público, ¿verdad?, sino que seguramente un compromiso, un problema que hubo más allá con la policía. Bueno, desafortunadamente, en el momento en el que fue la aprehensión de las personas que, pues, quedaron presas, estaba intentando también una señora de la tercera edad que venía en un vehículo particular, pero al ver obstruido el ingreso, desafortunadamente la entraron en brazos, ¿verdad? Se, se logra evidenciar en los videos de que la señora, pues, fue entrada en brazos que es realmente un, fue un efecto secundario en el cual el hospital tiene el compromiso, ¿verdad?, de atender a las personas de la mejor forma posible. Este efecto, pues, ya lo hemos nosotros no sólo identificado, sino que tuvimos una serie de reuniones el día de ayer, razón por la cual no pudimos dar esta conferencia, en la cual se están delimitando a los responsables, principalmente del actuar con respecto al apoyo que no le brindaron a tiempo, ¿verdad?, a la persona que entró en brazos. Con respecto a esto, las medidas que ha tomado el hospital es que ha tomado medidas inmediatas para la movilización y el fortalecimiento de nuestra área de atención al usuario, que a todas luces, y que es un tema que hemos discutido con las autoridades del ministerio, es necesario que fortalezcamos nuestra área de atención al usuario. Como bien lo saben, la mayor parte de los problemas que se generan en conflictos con pacientes es por la información. Entonces, nuestro primer compromiso es fortalecer nuestra atención de área al usuario, de atención al usuario, perdón, que a partir de estos momentos estamos haciendo las diligencias para movilizar al personal ideal para fortalecer dicha área. De la misma forma, las personas que no colaboraron con el apoyo que tenían la responsabilidad, ¿verdad?, del área de resguardo y vigilancia que tenían la responsabilidad de apoyar a la persona de la tercera edad y no lo hicieron, van a ser sometidas, ¿verdad?, al proceso, a los procesos administrativos para delegar las responsabilidades a las faltas que cometieron. Otro de los procesos que hemos hecho para mejorar la atención y nuestro compromiso con la salud de la población de Reu es que se creó un protocolo de crisis hospitalaria, el cual estará vigente a partir del día de hoy. En el mismo, pues, se detallan los pasos a seguir con las personas que sufran la crisis, ¿verdad?, para prevenir, pues, futuros inconvenientes. Y, como, pues, les aclaré con respecto que yo tengo entendido de que hay personas que han laborado en la garita, entiendo también las quejas y el sentir de la población, porque ayer mismo por la tarde tuvimos una reunión con líderes comunitarios para que nos hicieran una aclaración, ¿verdad?, desde el punto de vista, un punto de vista más personal, para entender los problemas que se tienen, especialmente en el área de garita. Tenemos el claro, el sentir de la población de que se sienten, sienten que la atención no es la ideal por parte de este personal. Por lo mismo, en el mismo protocolo que creamos y en la misma medida de respuesta de esta emergencia, hemos creado una serie de capacitaciones para el personal y las personas que hemos detectado que son los que tienen más inconvenientes, pues, estaremos dando un procedimiento administrativo para poder instalarles en áreas diferentes y prevenir en futuras ocasiones lo sucedido. Director, ¿por qué esperar, como usted lo decía, que ya identificaba con anterioridad que había un problema para brindar información a las personas en cuanto a sus pacientes por qué esperar hasta que se dé un inconveniente de este tipo para poder ahora sí desplegar al personal que pueda brindar la información a las personas que están esperando afuera? Se lleva un proceso administrativo para la oportuna contratación de personal ideal que pueda brindar la información no solo en idioma español, sino también en los idiomas mayas de las comunidades cercanas. Administrativamente, son los procesos que se deben de seguir, pero desafortunadamente ante la emergencia vamos a tener que improvisar, ¿verdad?, como en toda crisis, improvisar el personal ideal para poder atender este tipo de emergencias. Doctor, ¿habrá alguna sanción? Pues ya en la garita se menciona directamente el nombre de la persona, en este caso la mujer, identificada como Zaira Gómez. ¿Habrá alguna sanción directa contra ella o ella actuó en el protocolo a seguir por parte del hospital? Hasta el momento, con las reuniones que hemos realizado, se puede dar fe a través de los informes circunstanciados de que la persona actuó en lo correcto con respecto a que la emergencia primera estaba por fuera de su capacidad de resolución y actuó en lo correcto solicitando el apoyo a la Policía Nacional Civil. Con respecto al segundo inconveniente, que fue el de no apoyar a la persona de la tercera edad, claro que sí se va a llevar el proceso administrativo, como toda persona que trabaja en el ministerio tiene el derecho de defenderse, se va a hacer las reuniones respectivas para llevar a cabo las sanciones, si son pertinentes, ¿verdad? Hay muchas quejas de la persona de guardia que ha sido tratada de ser reincorporada a otras áreas, pero que no ha sido aceptada y que ya le habían solicitado a usted con anterioridad retirarla de la guardia. Sí, en efecto, y es un tema que hemos platicado con las autoridades del hospital, porque a pesar de que han habido quejas que no están bien fundamentadas en su mayoría, hasta el momento, la misma persona que hizo la solicitud, tenemos que llevar un proceso de sanción acorde a la ley para hacer los movimientos y estudiar justamente cada quejo, para pues justamente hacer los movimientos y sancionar conforme a lo que la ley establece. Gracias.